En Ginebra terminé mi asociación con este teatro inglés que estaba allí haciendo una obra muy distinta a todo lo que yo había hecho allá que se llama Insignificancia, Insignificancia, de Terry Russell. Una obra muy imaginativa en la que coinciden Einstein, Joe DiMaggio y su esposa Maren Monroe. Todos ellos acosados por la presencia del senador McCarthy. Una obra atravesada también por un mensaje político muy fuerte que transcurre en la época del macartismo y que combina las preocupaciones y las inquietudes de Einstein al descubrir su famosa bomba atómica, la que se transformará en una bomba atómica y las preocupaciones de Marilyn Monroe acechada por McCarthy, como digo yo. Aquí están McCarthy y Marilyn Monroe en una escena. Aquí estoy yo como el acayo de McCarthy un personaje que inventé no está en la obra no habla por supuesto pero está siempre es un agente de seguridad. aquí está Einstein y Joe DiMaggio el famoso jugador de béisbol y finalmente aquí tenemos a Marilyn Joe DiMaggio y Einstein una obra muy, muy, muy interesante de allí de Ginebra me fui a Valencia pasando primero por Francia pero Francia es un capítulo principalmente ocupado en descubrir o en descubrir, no en ponerme a interesarme en la dramaturgia en la escritura de obras teatrales a ese periodo nos vamos a referir más tarde pero en Valencia escribí varias obras de las que tengo que hablar posteriormente que culminan con mi dirección en la Comedia Nacional de Uruguay de esta obra Meyel Hall en el fondo de un pozo vacío que dirigí en la Comedia Montevideo en el año 2003 2007 me establezco en Buenos Aires de donde estoy hablando y aquí he seguido escribiendo obras de teatro tratando de promover las muchas que no se han no han llegado todavía a la escena y haciendo teatro entre ellos una obra dedicada a Florencio Sánchez quien dijo miedo quien dijo miedo es la última frase de Florencio Sánchez al morir en un sanatorio de Milán en 1910 y eso le dio título a mi obra finalmente en los últimos dos años he estado ocupado en en escribir sobre Miguel Hernández una obra que se llama Mimos al Viento otra obra inspirada en los últimos días de Juan Carlos Sonetti en Madrid que se llama El Hombre en su Cama y que más ah si por supuesto Cervantes el año pasado el último molino una obra que está inspirada en en la obra misma de Cervantes no escribí una sola palabra simplemente me leí de punta a punta la obra completa de Cervantes y saqué frases que después las metí en una coctelera y escribí una obra con ese tipo Cervantes Sánchez exactamente exactamente y en eso estamos y en eso estamos